Le recordamos que es la primera reunión oficial de este año, del año 2024, con una agenda cargada, un repaso de temas sobre tabla, la visita del agente del Ministerio de Finanzas de Córdoba para hablar de la importancia de lo que es, o esta oportunidad de poder unificar los impuestos o tasas entre rentas y los municipios, la visita de Gonzalo Peano de la Universidad Provincial, la presentación de nuevas autoridades en el departamento, como es el caso del director del Hospital Regional Ceballos, como también de Germana Spilman como director departamental de PICOR, y por último la visita de gerentes de banca-gobierno del Banco de la Provincia de Córdoba. Siempre son temas importantes que son de interés de los municipios y es bueno abordarlos en conjunto en la comunidad. Veníamos de varios años con alta inflación. En el diciembre próximo pasado ocurre una devaluación con ajustes de la economía a nivel país. Ese ajuste implica una merma en la actividad económica. Una merma en la actividad económica implica que se vende menos, por lo cual se paga menos impuestos. El Estado central recauda menos impuestos y por lo tanto coparticipa menos a las provincias de los municipios. Eso obviamente que impacta en forma muy preocupante en el caso de los municipios, que los municipios todos tenemos superávit porque no tenemos posibilidad ni de emitir ni de tomar deuda. Pero nosotros trabajamos y vivimos con lo nuestro, con lo que podemos generar y principalmente con la coparticipación.